Les partió toda la madre, les partió las vagujas, con la sangre, una le abrió aquí, otra en la nariz, órale, eso es, sonar en Lord Riders, con las narices quebradas. You want it, you want it run, Lord Riders, que súbase verá, ahorita las asunto. Ellos dijeron, no sabemos que se sienten a un Lord Riders, no saben, súbense. You want it, you want it, you want it.